Gracias a los convenios establecidos entre el Centro Cultural La Quinta y organizaciones culturales, se llevó a cabo un intercambio artístico entre Colombia y Perú. Gracias a los viajes que ha hecho el Laboratorio Teatral a Caja Negra, diferentes países se han logrado intercambios culturales. Recientemente la Fundación Cultural Pumazcaya de Chiclayo, Perú, visitó nuestro municipio con el fin de compartir parte del trabajo que ellos realizan. ¡Suscríbete al canal! Estamos muy contentos nosotros, es primera vez que Pumazcaya llega a Cibaté, no a Colombia, ya a Colombia tenemos un promedio de ocho años ya viniendo, pero es primera vez que de tantas veces que pasamos por Bogotá, nos damos un desvío para conocer acá esta gran ciudad, ya venimos dos días y para qué estos dos días nos está yendo grandioso, y bueno ahorita la idea es compartir con todos los chicos nuestro arte que tenemos ya en Chiclayo y en Perú, también con llevar algo también de aquí nosotros desde Cibaté para allá para poder enseñar. Pues qué mejor que recibirlos acá en Cibaté, en la Casa de la Cultura, ya estuvimos en conversaciones con el alcalde para mirarlo de los acuerdos de intercambio cultural, y lo mejor es el intercambio que se puede hacer con los chicos. Festival que vamos, festival que ofrecemos las puertas de Cibaté abiertas para que vengan a visitarnos, y lo mejor de esto es que el Laboratorio de la Caja Negra, grupo de la Alcaldía Municipal, ha representado dignamente a Cibaté y ellos al llegar acá comprueban que la parte de instalaciones, la parte de apoyo municipal, hace que sea el resultado de esto. Son varias las áreas de trabajo que tiene esta fundación, en esta oportunidad quisieron compartir sus obras teatrales y los dos que tienen para el manejo de Sancos. Gracias por ver el video. Es demasiado interesante lo grandioso que aquí la municipalidad, la misma Casa de Cultura, a través de su gestión, puede realizar este tipo de actividad, no solamente en teatro, como lo conozco acá yo, sino en diferentes expresiones, cosa que quizás de repente en tanta magnitud no pasa en otra ciudad, mayormente en nuestra ciudad, pero es grandioso llevar esta recopilación, recientemente hemos estado con el alcalde, nos dio un mensaje para darnos a nuestro alcalde también, de las cosas que están haciendo acá, y eso nosotros llevamos, estamos encantadísimos con este tipo de gestión que se está haciendo, vemos que están apostando por la cultura y eso es bueno, porque de una u otra manera, nosotros tenemos que hacer cambios y la cultura hace cambios, otras cosas también, la educación, la parte de repente de eventos que tengan en relación a otras cosas, pero también la cultura hace cambios, como todo tipo de expresión, y bueno, eso es lo grandioso que tenemos, que hemos visto acá en la alcaldía. Lo importante de estos intercambios es lo que pueden aprender los jóvenes, en este caso pues quisimos hacer un énfasis en la parte de zancos, en la acrobacia de zancos, tenemos que ver muy bien, ellos hacen zancos en madera, nosotros pues tenemos la parte de zancos en aluminio, que son un poco más pesados, y que tanto esto puede llegar a incluir en la parte de acrobacia. Hoy viernes pues se va a hacer la presentación de la obra Sin Palabras, una obra que ya tiene reconocimiento internacional, y pues quisiéramos que toda la comunidad de Ciudad se acercara a conocer estos trabajos. El día martes 12 estarán los muchachos de Madamalufa, con un excelente espectáculo de clown, el 14 hará un encuentro acá de directores, cerca de 20 directores de 8 países diferentes, y de la semana del 18 al 23 tendremos a Arequipa y a Piura, aquí en Ciudad Teja. Los procesos de formación de la Casa de la Cultura tienen la firme intención de mantener comunicación con los diferentes países, para realizar estos intercambios culturales que tanto enriquecen su talento artístico. Gracias por ver el video.